Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días. Hoy, 31 de enero de 2022, PESIME inaugura su primer ciclo de conferencias de este 17º Consejo Directivo de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana. Aprovechamos para presentar públicamente nuestra sección, nuestra división, PESIME Energías Renovables. Yo soy Gustavo Espinosa y los voy a acompañar durante este webinar. A nombre del Consejo Directivo que preside mi presidente, el ingeniero Ernesto Moreno Corzo, y nuestros compañeros Agustín Marcos Castillo Tello, Ervin García Zavala, Francisco Morales Mora, Julio César Rivas Govea, Eliud Bahía Hernández, Juan Jorge Álvarez Taunz, Gonzalo Zamorano Hernández, José Antonio López Aguayo, Juan Humberto Paniagua Sabines, Rodolfo Antonio Tejeda Guevara, Eduardo Montelongo Moral, Saúl Eduardo Treviño García, Ricardo Alberto González López, y Ricardo Federico Paniagua Ceja. Gracias a todos, son muy amables de acompañarnos. Pido las palabras de nuestro presidente, el ingeniero Ernesto Moreno Corzo, que prenda su cámara y su micrófono para que nos dirija un mensaje. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos. Excelente día. Me presento ante ustedes. Soy el ingeniero Ernesto Moreno Corzo, actual presidente del decimoséptimo consejo directivo de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, electricistas, electrónicos y de ramas afines de la República Mexicana en nuestro periodo 2022-2023. Bueno, hoy con nosotros nuestros amigos de Huawei para hablarnos del tema de la electromovilidad, la cual se refiere a los sistemas impulsados por energía eléctrica en los distintos medios de transportes, donde veremos el beneficio más importante de los autos eléctricos. Creo que es un tema que ya ha estado sonando en todo el mundo, ¿no? Cómo poder lograr la disminución de los gases del efecto invernadero, reducir las emisiones de CO2, ¿sí? El tema que nos trae hoy aquí con nosotros es la electromovilidad, la cual nos genera beneficios que se alinean a las políticas de desarrollo sustentable de los países, en este caso ambientales, energéticos, económicos, ¿sí? Y aquí nuestros amigos de Huawei, que son especialistas en esta parte, los vamos a escuchar y para ellos un tema que nos dicen que es importante aquí y es la forma de cargar los vehículos en los diferentes sistemas que hay, ¿no? También aquí saludamos a John... ¿Cómo es? John Palicer, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Inge? Joan Palicer. John Palicer, desde España, que nos acompaña. A Eduardo Alvarado de Huawei, ¿sí? Que es un gusto que esté con nosotros también. Así que dejamos a cargo de nuestra conferencia matutina a nuestro amigo de Huawei. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias. Gracias a nuestro presidente. Antes de darle la palabra a John y al equipo de Huawei, pues los invitamos a nuestros próximos webinars. El lunes 28 de febrero a las 6 de la tarde, perspectiva operativa del Código de Red 2.0 a cargo del maestro Héctor Beltrán. Ahí la liga para que ustedes se puedan conectar. Y nuestros próximos cursos, pues, por supuesto que va a ser con Huawei. Después de esta videoconferencia, vamos a tener el curso de electromovilidad en línea. Paso los controles a nuestros amigos de Huawei. Ustedes me dicen a quién le paso control. Buenos días. Sí, primero a Eduardo Alvarado, que es quien va a colgar la presentación. Perfecto. Compartir. Ya eres presentador, mi querido Eduardo. Abajo dice micro, cámara y pantalla. Oprimiendo en pantalla, tú ya puedes hacer uso de compartir la misma. Gracias. 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 Eduardo, si me escuchas. Gracias. 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 Al parecer Eduardo no nos escucha o nos dejó de escuchar. Sí. Bien. Mientras me oyen ustedes, mientras se conecta Eduardo, que quieren les hago mi presentación. Si me escuchan. Adelante. Muy bien. Bien. Buenos días, México. Estoy conectado desde Barcelona, desde España, pero he estado los últimos seis meses viviendo aquí en México. Soy el director Joan Pallisé, director de WorldWay. En estos momentos estoy en España, como les he comentado. Y, en primer lugar, mientras veo que Eduardo está intentando solucionar, porque él es quien va a realizar la presentación para dar mayor seguridad, porque él es de España, podía fallar la comunicación, solo manifestar mi agradecimiento a esta invitación de FECIME. Es un orgullo para nosotros y muy satisfecho. Oigo varios micrófonos, por favor, desconecten, que veo que hay un micrófono. Ahora, correcto. Es para mí un honor estar, veo que Eduardo se ha conectado, no tiene un micro conectado, pero termino la presentación muy breve. Es para mí un honor estar entre colegas, entre colegas ingenieros. En mi especialidad, yo soy ingeniero eléctrico y, además, máster en intervención ambiental, para tocar los dos grandes temas que hoy vamos a referirnos. Uno es la electromovilidad y todas sus ventajas e implicaciones que hay. Y la otra vamos a tocar algunos aspectos de sostenibilidad y ambientales. Si bien, al referirnos a un auditorio fundamentalmente de ingenieros, hemos pensado en hablar de algunos aspectos técnicos, en apuntar algunos aspectos que en el curso que he anunciado, en el futuro veremos. ¿Qué más quería comentarles? Bien, va a ser Eduardo Alvarado quien va a colocar la presentación y entonces nos iremos repartiendo, de alguna manera, Eduardo Alvarado, también está entre nosotros, Aarón Cepeda, que acaba de llegar de hacer un training de varias semanas en España, de todo lo referente a electromovilidad. Y, por mi parte, sin más delación, además del agradecimiento, pues ya hacedo la palabra a Eduardo Alvarado a ver si ya puede prepararla. Se presentan y después ya entrar la presentación con las diversas transparencias que tenemos. Eduardo, adelante por mi parte. Tienes el micro desconectado, Eduardo. Joan, voy a su lugar a avisarle. Regreso. Eduardo. No te escuchamos. Tienes el micro desconectado. Vale Ahora está colgando la presentación ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Listo Eduardo, ya te escuchamos Y te vemos y vemos tu presentación Gracias Buen día Buenos días Buenos días Eduardo, ya te escuchamos Nosotros sí te escuchamos ¿Tú nos escuchas? Escuchamos, adelante, Eduardo ¿Qué tal? Buen día Buenos días, Eduardo ¿Qué tal? Buen día, buen día Sí, Eduardo, nosotros sí te escuchamos Eduardo, te estamos escuchando bien ¿Qué tal? Muy buenos días Una disculpa, creo que mi computadora anda fallando ahorita Pues ante todo, muchas gracias a todos Muchas gracias a FECIME Gustavo, muchas gracias Somos BOLWAY Y estamos aquí precisamente a petición de FECIME para hablar respecto a las soluciones en electromovilidad Bueno, vamos a presentarnos desde España Joan, si gustas presentarte Sí, Eduardo Yo ya me he presentado mientras estaba resolviendo los problemas técnicos Si te quieres presentar tú y a Aron Y ya pasamos Y conecta rápidamente a la presentación Perfecto Tenemos aquí a Aron Cepeda Precisamente también del grupo BOLWAY ¿Sí, gustas presentarte? Hola, buenos días, equipo Saludos, buen día, México Buenas tardes, España Aron Cepeda, del grupo BOLWAY Acabando de regresar de un entrenamiento Como lo comentaba Joan Muy intensivo Muy retroactivo Para el equipo Y aquí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Alvarado Soy gerente comercial de BOLWAY Con más de cuatro años de experiencia en electromovilidad aquí en México Y un apasionado de este tema Bueno, ante todo, pues muchas gracias Vamos un poquito atrasados Entonces voy a ceder la palabra al ingeniero Joan Pallisé desde España Quien es la persona que nos va a apoyar con la presentación Joan, adelante Sí, ejecuta por favor la presentación y empiezo a hablar Tienes que ejecutar Tienes que ejecutar Muy bien, bueno Empezamos con este cierto retraso Y por lo tanto Entramos en materia rápidamente Este sería el índice De la presentación Los temas que vamos a tocar Algunos antecedentes históricos Cuáles son las principales barreras Que existen a la movilidad eléctrica Lo que representa reinventar la movilidad Y para el mundo de la ingeniería Es hablar sobre todo de eficiencia energética Como veremos De economía y de ecología y sustentabilidad Y finalmente las soluciones que disponemos Para realizar una recarga eficiente Que verán que es el problema principal Que aparece en la actualidad A nivel del público en general En realidad no es un problema tecnológico Sino que es un problema conceptual Toda la presentación va a ir acompañada De muchas imágenes Quiero que vean ustedes Que hagan un paseo por imágenes Para que vean La cantidad de equipos y instalaciones Que ya existen Como hemos desarrollado durante Estos más casi 15 años Que estamos trabajando Desde España En electromovilidad Si quieres pasar la presentación Y Eduardo y Aarón Desconectar los micrófonos Y no se acoplan Si no tienen que hablar Adelante Siguiente Siguiente transparencia Por favor Pasa la transparencia Eduardo Vale En primer lugar Hacer una rápida Brevísima presentación De quien es Wallway Wallway somos una empresa mexicana Dedicada al desarrollo De soluciones integrales Para electromovilidad La empresa está formada Es una sinergia Entre dos empresas Con una sólida trayectoria Por una parte El grupo Signux Con su profundo conocimiento De energía en México Y por otra parte La empresa Cipcontrol de España Con casi 15 años De experiencia En el sector de electromovilidad Los valores Nuestros valores de Wallway Están fundamentados Primero En la innovación En la calidad En la honestidad De los servicios Y su gente Y nuestro principal objetivo Actualmente Es centrado En facilitar Este cambio De paradigma Transformar la movilidad En México Y países circundantes A través de servicios A través de servicios integrales Añadiendo segmentos Que conforman Toda la cadena Del valor de electromovilidad Atención a clientes Eficiencia energética Innovación Compromisos ambientales Sostenibilidad Electromovilidad Y honradez en los negocios Son nuestros compromisos Con México Insisto Wallway Es una empresa Mexicana Este Antes de entrar En electromovilidad Muchas veces Nos olvidamos Y hemos de realizar Un breve Recorrido histórico Para recordar Que hasta muy avanzado El siglo XIX La humanidad Y todavía hoy Existen diversas partes Del mundo Para movernos En medio terrestre No marítimo Teníamos una capacidad Muy limitada De desplazamiento Tanto de personas Como de cargas La rapidez En que nos podíamos mover La velocidad En términos físicos Estaba limitada A alrededor de unos 20 kilómetros Por hora Por ello Los desplazamientos Eran largos Y las distancias Recorridas Eran Muy cortas Aquí tenemos Varias imágenes Fundamentalmente El transporte Mediante animales Algunas veces Utilizando ríos Pero Con carruajes Y estas son imágenes Por ejemplo En la parte inferior derecha Se ve Diversos taxis En la estación De Renfe De Barcelona Donde vean Un poco Esto que Ha existido Durante la mayor Parte de la humanidad Es decir Tiempos de desplazamiento Muy largos Distancias recorridas Cortas Y poca capacidad De carga Adelante Eduardo Transparencia Siguiente Siguiente Bien Uno de Ha saltado dos Tira A la anterior A la anterior Tira A la anterior Es decir Lo que muchas personas Desconocen Inclusive En el mundo De la ingeniería Es que La 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 primera Opción Que se hizo De colocar Sobre una plataforma Con ruedas Para moverse Aparte de la tracción Animal Que se llamaba Fue con la electricidad Es decir Aquí tenemos Diversos vehículos De entre los años Final del siglo XIX Y principios De siglo XX Que lograron Algunos de los primeros retos Por ejemplo Superar esta velocidad Que hablábamos De los 20 km hora En la parte superior Izquierda Tenemos La Jamé Conten Que fue un vehículo Como un torpedo Muy poco estable Por su centro de gravedad Tan alto De alguna manera Que alcanzó La increíble velocidad En el año 1899 De más de 100 km hora O el primer coche eléctrico Electrobat Al lado derecho Que realizaba 160 km Sin repostar O Curiosamente En la parte Inferior Izquierda Tenemos A un señor Muy conocido Dentro del mundo De la movilidad De combustión El señor Henry Ford Con un coche eléctrico O otro ingeniero Revisando Si se fijan Con el capó Abierto Y mirando Lo que era El elemento fundamental Que eran Las baterías Porque mi especialidad Como os he dicho Soy ingeniero eléctrico Y cuando yo estaba Estudiando la politécnica Uno de los axiomas Era que la electricidad No se almacena Y como solo se podía almacenar En pequeñas cantidades El principal problema Que apareció En la movilidad eléctrica Que se anticipó A lo de los vehículos De combustión interna Era que la electricidad Solo se almacenaba En pequeñas cantidades En baterías Muy pesadas Muy voluminosas Y que De baja densidad energética Si tiras adelante La siguiente presentación La siguiente diapositiva Por favor Lógicamente Con las primeras Los primeros vehículos eléctricos También tienen que aparecer Las primeras infraestructuras De recarga Las primeras infraestructuras Aquí vemos dos casos Una infraestructura A la izquierda Para una flota De vehículos eléctricos De taxis eléctricos Fíjense que no inventamos Nada En el siglo XXI Que ya es muy antiguo O a la derecha Tendríamos Lo que sería Prototipo De un equipo De recarga doméstica Con su reostato Con sus mandos Que serían actualmente Muy inseguras Y muy complicadas Pero estos serían Nuestros antecedentes históricos Si empezó Con movilidad eléctrica ¿Qué pasó Para que durante más de un ciclo Desapareciese Esta forma de movilidad? ¿Puedes pasar la transparencia? Bien Pues lo que pasó Fue que Una persona Autodenominada A sí mismo Coronel En realidad No era coronel Del ejército No es un título Que se autosignó Drake Perforó En Titusville Aquí tenemos Uno de los primeros Pozos de petróleo 1859 Y salió un líquido Negruzco Muy denso Con una viscosidad elevada También Curiosa Que antiguamente Se utilizaba Para otros fines Pero que Resulta que es Un producto Una sustancia De altísima densidad energética Después veremos cifras En paralelo Con este primer Recurso Este recurso De alta densidad energética Que es el petróleo Aparecen los motores De combustión interna Y conjuntamente Con los motores De combustión interna Pues vuelve a aparecernos Un personaje Muy conocido Como Henry Ford Que Pensó En aquel momento En los primeros vehículos De combustión interna Que si solo hacía Vehículos De alta gama Para ricos Muy rápidamente Se terminaría El negocio Y entonces Pensó Y desarrolló Además de La fabricación En serie Desarrolló Un primer Ford El Ford Modelo T Del cual se vendieron Millones de unidades Destinado al público En general Con esta Convergencia De diversos De un producto De alta densidad energética Una nueva tecnología Los motores De combustión interna Y una fabricación En serie Los motores De combustión interna Impulsados Por este producto De alta densidad energética Los carburantes Han dominado El panorama De la movilidad Durante Más de un siglo Puedes pasar Bien Por lo tanto ¿Qué es Que lo que ha sucedido Después de Este siglo De dominio Absoluto De los vehículos De combustión interna Pues la paradoja Es que después De un siglo Vuelven a aparecer Los vehículos Eléctricos Estamos hablando De los vehículos Eléctricos Puedes Clica Para que salga Lo siguiente Bien Adelante Sigue adelante Bien Ante la aparición De cualquier Nuevo Paradigma Escenario Tecnológico Siempre aparecen Una serie De resistencias Al cambio Y el escribido Me parece Que fue El día Estoy escuchando Estamos escuchando Vale Me escuchan bien ¿Eh? ¿Cuáles son Las principales resistencias Al cambio A este nuevo Paradigma De movilidad? Pues ustedes leerán Y lo hemos visto En todos los países Esto no Es a nivel mundial Aparecen rápidamente Esta imagen Que aparece Es de un artículo Que publiqué Ya hace Algunos años En el cual Un periodista Interrogaba A un científico Y le respondía Que los vehículos Eléctricos No resuelven Nada Indicaba Que solo Trasladaban Los problemas Del tubo De escape A la chimenea De una central Y que nos darían Falta muchas Centrales Contaminantes En el curso Que vamos a Dar Posteriormente Explicaremos Con detalle Por qué Este científico Reputado en su campo Un señor Un ecólogo Se equivocaba De manera Contundente Al entrar En un campo Que desconocía Que tenía mucho Que ver Con la ingeniería Eléctrica Electrónica De telecomunicaciones Y hasta ambiental Las objeciones Que aparecen Es Aparecen Objeciones Del tipo Si todos Cambiamos A la movilidad Eléctrica Pero fíjense Que está Entrecomillado La palabra Todos Si todos Conectamos La luz O una carga Eléctrica En el mismo Instante Siempre que Aparezca Todos Por suerte La humanidad Nunca estamos Todos En el mismo Momento Y así Conseguimos Si todos Tomamos el coche Y salimos A la carretera En el mismo Momento Pues siempre Habrá la palabra Todos Pues conflictos A la vista Otra Objeciones No tendremos Suficiente Potencia Instalada Ni habrá Suficiente Electricidad No podremos Cargar Todos A la misma Hora No sabemos Qué hacer Con tantas Baterías No reciclables Yo cuando alguien Me habla de esto De tantas Baterías No reciclables Rápidamente Responde Que el problema De las baterías Es el problema Que tenemos Actualmente Con las viejas Baterías De plomo Ácido Plomo Un producto Tóxico Y prohibido En algunos Muchos países Ya en la lista Negra Y De las baterías De pequeña Capacidad De almacenamiento De energía Y con ácido Y con plomo Precisamente De las baterías De ion litio Que es las que hablaremos Precisamente No plantean Estos problemas De la reciclabilidad Al contrario Son varias veces Reutilizables Y fácilmente De reciclables Hasta Lo que sabemos Actualmente Que todavía Es muy poco Por lo novedosas Que son La otra objeción Que aparece Es no tenemos Materias primas Suficientes Ni litio Ni cobalto Ni tierra Raras Pero fíjense Que estamos Siempre en el mismo Si todos Si seguimos Creciendo Y estas son Algunas de las objeciones Que poco a poco Iremos dilucidando Para que vean Que son Consideraciones La mayoría De ellas Erróneas Puedes pasar Adelante Un aspecto Importante Cuando hablamos De barreras De movilidad Eléctrica La transparencia Es un poco Antigua Si se fijan Es del 2016 Pero si la realizásemos En este momento En México O en diversos países Verían que aparece Prácticamente lo mismo Cuando hablamos Por qué no se cambia A la movilidad eléctrica Cuáles son los problemas Principales Pues hace Unos años Un problema principal Que aparecía Decían Bueno Es que tienen Muy poca autonomía El otro Problema que aparecía Es que tenemos Muchas lagunas De conocimientos Una tecnología Muy nueva Estamos en una tecnología No probada Si se fijan Otro aspecto Que aparece Y que sigue siendo real Hoy en día Es el tema Del coste Lógicamente Nos cuesta Mucho más Un vehículo eléctrico Que un vehículo De combustión Equivalente Pero ello tiene Más que ver Con la fabricación En serie Con las grandes Plantas robotizadas Del mundo De la automoción Que con el Verdaderamente Coste De lo que es El vehículo En sí Y si ven En la cúspide De estos problemas Aparece La disponibilidad O la No disponibilidad De cargadores Es decir ¿Dónde cargaremos Nuestro vehículo eléctrico? Y este es Precisamente Pongo esta transparencia Porque el cometido El objetivo fundamental De De volvo Es despejar Esta incógnita Y decir No señores El problema De la recarga No es problema En la Electromovilidad Y por esto La Electromovilidad Va a ser Imparable Adelante Digamos Sí Aquí Es muy importante Estando En un foro Entre ingenieros Que aprendamos A dilucidar Muy bien Entre lo que es Eficacia Y eficiencia Energética Desde luego Los vehículos De combustión Interna Los motores Térmicos Son Desde el punto De vista Eficaces Muy eficaces Nos consiguen Desplazar Donde Deseamos Nos consiguen Mover A velocidades Muy elevadas Nos consiguen Además ser Estéticamente Y tener Potencias Enormes A veces Hasta desconocemos El nivel De potencias Pero La pregunta Es ¿Qué eficiencia Tiene un vehículo De combustión Interna Como la mayoría De los que ustedes Seguramente Están utilizando Un vehículo De combustión Interna Son máquinas Muy potentes De más de 100 caballos 200 caballos Podríamos convertir Esto A unidades Eléctricas Que es lo que Después hablaremos En potencias Eléctricas Pero desde el Punto de vista Tecnológico Y energético Son realmente Muy ineficientes El orden De magnitud De un rendimiento El rendimiento De un vehículo De combustión Interna Está entre El 25 Y el 30 Por ciento Del rendimiento Ello quiere decir Que de cada 100 unidades De energía Que incorporamos En el depósito Con el carburante Solamente Utilizamos De 25 A 30 Unidades Para nuestro Objetivo Que es Desplazar Personas O materiales El resto Se convierte En energía Degradada Calor residual O contaminación Los gases Contaminantes O los gases De efecto Hibernadero Que son Dos cosas Muy distintas Los gases Contaminantes Los que están Preocupando Para la salud De los ciudadanos Y los gases De efecto Hibernadero Los que contribuyen Y en el futuro Nos van a crear Problemas graves Que son El cambio climático Fundamentalmente Para tener Una idea exacta De las ventajas Enormes Que va a representar Que representará La movilidad eléctrica Deberíamos hacer Lo que se llama Un análisis De ciclo de vida Desde la cuna A la tumba Para ver Todas las externalidades Ambientales Todos los problemas Que se generan De recursos Materias primeras Emisiones Pero nosotros Nos vamos a centrar Fundamentalmente En este análisis Energético De la eficiencia Puedes pasar A la transparencia Recuerden Un vehículo De combustión 25-30% Otro aspecto Muy importante Es Los recursos De las fuentes Energéticas Que podemos alimentar Esta nueva tecnología Mientras los vehículos De combustión Interna Teóricamente Podrían utilizar Diversos Recursos Energéticos Tendríamos El etanol El propano El biodiesel El diésel Pero si se fijan A nivel mundial Prácticamente Ha quedado reducido A un producto Del fracking De Un derivado Del petróleo El carburante La gasolina Lo del resto Por diversos motivos Se ha ido Eliminando O han desaparecido O no aparecen Otra ventaja Aparte De la principal Que les voy a explicar Ahora De la movilidad Eléctrica Es que nosotros Disponemos De muchos recursos Y tecnologías Para generar Esta electricidad Que es la que vamos A recargar Nuestros vehículos Eléctricos Es decir Podemos obtener Electricidad Desde fuentes Relativamente Ineficientes O contaminantes Como el carbón El petróleo Que actualmente No se utiliza Prácticamente Para generar electricidad Gas natural Recursos hidráulicos Energía eólica O energía solar De las diversas Variantes Es decir Que varíamos Desde la parte inferior Las más contaminantes A las más limpias Pero el aspecto principal Si clicas Aparecerá un dato Los vehículos Eléctricos Son eficaces Pero además Muy eficientes Respecto al 30% Que decíamos De vehículos De combustión interna Clique por favor Eduardo Que veremos Aparecerá El rendimiento La eficiencia energética De un vehículo eléctrico Está situada Entre el 80% Y el 90% ¿Qué quiere decir esto? Que Con una energía Que podemos obtener De muchas fuentes primarias Y con un gran potencial De energías Limpias y renovables De cada 100 unidades Que yo coloque Dentro de estas nuevas Tecnologías de baterías Que son las de ión litio Voy a aprovechar La mayor parte Y la pérdida Es La pérdida inherente Cualquier máquina De cualquier tecnología Que es como saben Por termodinámica Nunca podremos conseguir Los rendimientos Del 100% Por tanto Entonces Como aspecto principal De esta introducción De varios conceptos Gran eficiencia energética De los vehículos eléctricos Y mucha disponibilidad De tecnologías Y de recursos primarios Para obtener esta electricidad Que puede ser Puede llegar a ser De las tecnologías Más limpias Que disponemos En la actualidad Adelante Puedes pasar La transparencia Siguiente Bien Yo les voy respondiendo Aquellas cuestiones Aquellas barreras Que aparecían inicialmente En aquellas objeciones Que decen Para la movilidad eléctrica Cuando empezamos Cuando empezamos Con movilidad eléctrica Allá por el 2008-2009 Aquí en España Hicimos esta transparencia Está en catalán No la he traducido Porque es una copia exacta Para decirles que En aquel momento Que todavía desconocíamos Mucho sobre La movilidad eléctrica Todavía no acababan De llegar Los primeros vehículos Fabricados en jabón Hicimos este símil Y dijimos Bueno Pues con un solo generador Eólico De 3 megavatios La verdad es que El generador sería De una potencia Se situaría En la gama alta De la potencia Nos permitía Alimentar 700 coches Al año Realizando un recorrido De 20.000 kilómetros Al año La verdad es que Nos equivocamos Porque No contemplábamos Esta eficiencia Y que todavía Va año a año En aumento Y en este momento Les podría Podremos hacer el cálculo En el curso Que antes Nos ha sugerido La asociación Que es que Más del doble Es decir Un generador eólico Con los parámetros Actualmente De funcionamiento De horas al año De funcionamiento Podemos alimentar Más del doble De estos coches Señalados Aquí Con este recorrido De 20.000 kilómetros Al año Puedes Clica otra vez Que aparecerá Otra forma Para ver No nos faltará Electricidad ¿Por qué? Y aquí solo he colocado Los dos recursos Más nuevos Y más Desde el punto de vista Ambiental Más ecológicos O más sostenibles O más limpios Es decir Colocando cuatro placas Fotovoltaicas De las que ustedes Ven aquí Esto es En nuestra planta De Barcelona Generamos Por cada kilovatio Pico Que son cuatro placas Actualmente ya serían Menos y todo Se genera unos 1300 kilovatios Hora Año De electricidad Lo que equivale A unos 6.500 kilómetros Año Por un vehículo eléctrico Por lo tanto Ya pueden ver ustedes Que en muchos de los tejados En muchas de las marquesinas O en muchos de los espacios Donde ahora Tenemos aparcado Nuestro vehículo Que día a día Cae el sol De manera implacable Sobre ellos Podemos poner Tecnologías Y dispositivos Que nos pueden generar Una electricidad Extraordinaria Para alimentar Este vehículo Para realizar Estos recorridos Que les estoy Mostrando En esta transparencia Puedes seguir adelante Sí Esto sencillamente Sería otro ejemplo De otra marquesina Con otra tecnología Que hemos ido probando Esto es Ya he sido Esto si se fijan Está El día Se ve Esto es En realidad Una carrera De vehículos eléctricos Que hicimos Que vinieron Diversos vehículos De Francia Y aquel día Dio la casualidad Que estaba Nublado Y lloviendo un poco Pues bien Con el dispositivo Que tenemos aquí Que al fin y al cabo Es una marquesina Fotovoltaica Con unas baterías De almacenamiento Vemos que hay dos coches Que están cargando Ven el led azul Que está indicando Que Se pudo cargar Sol acumulado En esta marquesina Y en este Módulo De almacenamiento De batería Y estos coches Pudieron llegar Habían venido a Francia Pudieron llegar a Barcelona Que era el final Del recorrido De esta Carrera De vehículos eléctricos Cargando con sol Que habíamos acumulado Los días anteriores Esto es para indicar Que hasta los días Que está nublado Si nosotros Tenemos tecnología Y dispositivos Podemos acumular El sol De otros momentos Que no había Ningún vehículo Lo cargando Adelante Sí, aquí hay una persona Muy conocida Elon Musk Que Este es un aspecto Muy importante Que van a ver Ustedes y todo el mundo Los próximos años Que es que se cambia El axioma Que teníamos Que les he comentado Antiguamente Cuando estudiábamos Electricidad La electricidad No se almacena Aquí lo que hay Es un dispositivo Para almacenar En nuestros hogares Esta Es un acumulador De unos 11-12 kilovatios hora Para tener En nuestra propia casa Pues para que Si hay radiación solar Tenemos placas fotovoltaicas Y nosotros No estamos en casa Si no realizamos Ningún consumo Pues que pueda Acumular esta electricidad Y la podamos utilizar A la noche Al llegar a casa O Los días nublados O para cargar Nuestro vehículo Eléctrico Sencillamente Adelante Si estoy viendo Muchas preguntas Después iremos Respondiendo A las preguntas Y aquí En esta transparencia Vamos Es decir Intentamos sintetizar Algo de lo que Hemos estado explicando Hasta ahora Es decir Los dos conceptos Básicos Para Los técnicos Sobre todo Para movilidad eléctrica Energía y potencia Potencia Es igual A velocidad de carga Si nosotros Queremos cargar Un vehículo Muy rápido Lo que tenemos que hacer Es aumentar La potencia ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo Nos lo permita El conversor Que hay dentro Del coche O la potencia Que tengamos nosotros Instalada ¿Qué es la energía? La energía Es equivalente A la autonomía Del vehículo Es decir La cantidad De energía Que aceptará Un vehículo Eléctrico Es la capacidad Que han diseñado Los fabricantes Del vehículo Con la capacidad De las baterías Si se fijan Ustedes Los datos Que hay En los recuadritos Rojos Del ajo El primer coche Que nos llegó A nosotros Que era Unimief De Mitsubishi El Japón Compramos A un precio Muy elevado Para hacer las primeras Pruebas La capacidad De la batería Era 16 kilovatios Hora Es decir Con 16 kilovatios Hora El recorrido Lógicamente A pesar de ser Muy eficiente Pues estaba limitado A menos de Unos 100 kilómetros La siguiente Generación De baterías De coches Con baterías Eléctricos Alcanzó 24 kilovatios Hora Esto era El pasado Actualmente Los vehículos Que ya llevan Menos capacidad De baterías Son 40 Kilovatios Hora La mayoría Están sobre 60 kilovatios Hora Y Hay algunos Fabricantes Y algunos Vehículos Más caros Que son los últimos Que hay Que estarían Alrededor de Casi los 100 kilovatios Hora De Energía Capacidad De almacenar Fíjense Que lo que estamos Diciendo Es decir Nuestro límite Actual Si ponemos Lo que tengo La transparencia Sería 60 90 kilovatios Hora ¿Con qué Estamos Compitiendo Con los Vehículos De combustión Interna? Para que tengan Un cálculo Aproximado Mnemotécnico Pero muy Rápido Por cada Litro Que yo Coloco De carburante En mi Coche Su Capacidad Energética Es del Orden De 10 Kilovatios Hora Por lo tanto Estamos Comparando Vehículos Que tienen 60 Kilovatios Hora De energía Almacenada Con Vehículos De combustión De combustión Que llevan Unos 500 Kilovatios Hora Pero como Los he dicho Que el rendimiento Es tan bajo En realidad Estos 500 Kilovatios Hora Se convierten En unos 160 Kilovatios Hora Reales Que es lo que Realmente Pueden Desarrollar Porque el resto Son pérdidas Aparecía aquí Una pregunta Que ya respondo Ahora porque Viene con la Transparencia Recuerden lo que les he dicho ¿A qué velocidad Podemos cargar? Desde el punto De vista Tecnológico Los fabricantes De equipos De recarga Nos hemos Adelantado A la tecnología Y a la capacidad De los fabricantes De automóviles De Nuestros coches ¿Por qué? Porque podemos cargar Desde potencias Tan pequeñas Como son 3,7 Kilovatios De potencia Que es lo que Tenemos en muchas Casas Contratado Para hacer Las funciones Básicas Podemos cargar A 7,4 Kilovatios Sería lo que Tendríamos A la Transparencia De la izquierda Con un equipo Que ahora veremos Que es el doméstico Podemos cargar A 22 Kilovatios Y la carrera De la potencia Es decir De la velocidad De carga Porque la verdad Es que estamos Acostumbrados A cargar A recargar Nuestro vehículo De combustión En pocos minutos Y colocándole Una densidad energética Recuerden lo que Les he dicho De prácticamente 500 kilovatios De hora Convirtiendo Las unidades De energía química A energía eléctrica Resulta que Resulta que Actualmente Hemos desarrollado Equipos Ya los hay De estos en México De 50 kilovatios De potencia Estamos suministrando Ya de 150 kilovatios Y como verán Esto sigue Aumentando Hasta potencias Más elevadas En este momento Estamos en el rango De 350 kilovatios De potencia De carga Esto es una Potencia enorme Los que sean Eléctricos Electrónicos Dirán Que barbaridad Desde el punto de vista De eficiencia Que es lo mejor Yo les tendría que decir Que lo mejor Y desde Hasta De durabilidad De las baterías Es si podemos cargar Durante la noche Que es cuando El vehículo Está más horas Descansando En el aparcamiento Si podemos cargar Con potencia Potencia Más pequeña Lo cual quiere decir Con intensidad Más baja Lo cual quiere decir Con mayor eficiencia Es decir Menos pérdidas Por efecto Joule Pero como estamos Acostumbrados Lo quiero Y lo quiero ya Y muy rápido Vamos aumentando La potencia Para poder cargar Los vehículos De máxima capacidad En muy pocos minutos Adelante Bien ¿Y por qué debemos Cambiar? No se pregunta Si estamos bien Con Si obviamos Los aspectos De recursos De petrolíferos Mundiales Si obviamos Los impactos Ambientales ¿Por qué debemos Cambiar de paradigma? Esta transparencia Que en una presentación Hace poco En México Alguien preguntó ¿Cuál era la fuente? Yo se la indico Esto es un congreso De movilidad eléctrica Una transparencia Presentada En este congreso De Nissan Japón Decía Lo que pasa es que Después hemos verificado Estos datos Y vemos que Estos datos no solo son Muy ciertos Sino que En algunos casos Y en algunos países Ya están superando En el 2025 Es decir Al alcance de la mano Las ciudades Equivaldrán En un 2% Del territorio Se está concentrando La mitad De la población mundial Se genera el 70% Del PIB Pero se consume El 75% De la energía Por lo tanto Quiere decir Que en algunos Emplazamientos En una parte muy pequeña Del territorio Estamos concentrando Muchísimos aspectos Y aquí no aparece La contaminación Lógicamente Que son conflictivos Por lo tanto ¿Por qué debemos Cambiar de paradigma De movilidad? Primero Por aspectos energéticos Por el tema De la eficiencia El vehículo De combustión Es un vehículo Muy poco eficiente Esto es lo que Los ingenieros Debemos Explicar Al conjunto De la población La movilidad eléctrica Nos introduce En un escenario De mucha mayor eficiencia Por necesidades económicas Efectivamente Es decir Mire, les pongo un ejemplo México tiene mucho petróleo Pero los países nórdicos Tienen mucho petróleo ¿Qué han hecho con el petróleo? Han dicho Esto es un recurso estratégico Lo guardamos para el futuro Para nuestra sociedad Y son los países Más avanzados En movilidad eléctrica Precisamente Son algunos De los países nórdicos Como Noruega Como verán después Ustedes En el momento Por ver La movilidad El desarrollo De movilidad Que tiene En estos países El siguiente Sería por obligaciones Normativas La mayoría de países Están cambiando Normas De circulación En las propias ciudades En las grandes aglomeraciones O por el tema De recursos Por tanto Por necesidades Normativas O para el tema De salud De las personas Y de los ecosistemas Lo que hablábamos Del medio ambiente La salud de las personas Y la sostenibilidad Adelante Bien El aspecto Fundamental Que ha cambiado Y esto Fíjese Que está Clica otra vez Eduardo Porque aparecen Las dos imágenes Que hay aquí Una de las preguntas Es ¿Qué ha hecho cambiar El paradigma? Pues miren ustedes La paradoja Es que no ha venido De la propia industria De automoción Sino que la nueva tecnología De acumulación De electricidad Ha venido De la mano De dos productos Que seguro Que ustedes Todos tienen En primer lugar Un celular Y en el otro La parte inferior Un laptop Un portátil Es decir Las tecnologías Que utilizamos Hoy en día Para almacenar Electricidad En los coches No dejan de ser Una acumulación Serie Paralelo De las baterías Que lleva Nuestro portátil O nuestro celular Es decir Todavía no se ha desarrollado En este momento Se está investigando Muchísimo Una tecnología Propia Que haya nacido Del mundo De la automoción Es decir El cambio De paradigma Ha venido Por estos dos Artefactos Que estamos utilizando Todos actualmente La batería Que tiene Un coche Eléctrico No deja de ser Otra cosa Que una acumulación De batería Serie Paralelo De estos dos Productos Adelante Sí Eduardo Vale Entonces Entremos directamente Vienes Este panorama Histórico Cuando cargamos Cuando cargamos Tipo electrónico De control De control De las baterías Y cargamos Las baterías Cuando esto La corriente alterna Se utiliza Hasta potencias Bajas O medias Cuando queremos Cargar Con Mucha rapidez Y a potencias Muy elevadas Hemos de pasar Hemos de pasar A corriente La corriente Directa Que hace Toma el control Del vehículo Por tanto Ya entienden De que La complejidad Todavía aumenta Y actúa Directamente Sobre el BMS De las baterías La fuente De suministro Del cargador Es directamente En corriente Directa O corriente Continua Esta será La diferencia Fundamental Si sigues Adelante Veremos Más ya Por tanto Una de las preguntas Es decir ¿Y qué velocidad De carga? ¿De qué depende Que carguemos Nuestro vehículo? Pues depende De varias cosas Primero depende De qué capacidad De baterías Lleva nuestro coche Que se mide En kilovatios Hora ¿Qué capacidad Tiene? Recuerden Lo que les he dicho Mínimo 16 Antiguamente 24 40 60 90 Y sigue Adelante Pero tengan En cuenta Que con 90 Kilovatios Hora De batería Nuestra autonomía Del coche Siendo malos conductores Sobrepasará Los 400 Kilómetros De distancia ¿De qué depende La velocidad De carga? Depende De la potencia Máxima Que nos Acepte El vehículo No la fuente Nuestra Nuestra Infraestructura De recarga ¿De qué depende? Depende De la tensión De la batería Fíjense Ustedes Y fíjense Qué Tecnología Debemos tener Para dar seguridad A los usuarios Que no son Especialistas En el mundo De la electricidad O electrónica Que la tensión De las baterías Empezó Con tensiones De 500 voltios Y en este momento Estamos muy cerca De los 1000 voltios Es decir Por las tomas Del cargador Estamos suministrando Hasta 1000 voltios En corriente continua Por lo tanto Fíjense La cantidad De protecciones Y dispositivos Que hemos de tener Dentro Depende También De la temperatura De la batería El BMS Como les he dicho Hace un control Existivo De cada celda Depende Del estado De carga Nosotros No vamos A una estación De servicio Cuando ya estamos Sin Prácticamente Carburante Sino que normalmente A veces nos queda El 10% El 20% Pues lo mismo Muchas veces En nuestro vehículo Eléctrico Empezaremos a cargar La batería Estando A la mitad O poco menos De la mitad O más Y todo Y depende De la potencia De salida Del cargador Si sigues Adelante Veremos Adelante Eduardo Aquí en esta Transparencia Lógicamente Después les vamos A pasar Esta presentación Para que ustedes La puedan analizar Y estudiar Con profundidad Y tengan toda la información A su disposición Pues aquí tienen Pues en función Cuánto tiempo De carga Necesito Pues aquí hemos colocado En 100 kilómetros Un poco 100 kilómetros Viendo las diversas Potencias Y ustedes pueden ver Que para cargar 100 kilómetros Puedo tardar Desde unas 4 horas Si cargo A la potencia Mínima Pero si el coche Está durmiendo Nosotros tenemos El coche parado 8 o 10 horas Por la noche En nuestra casa Que importa Que nosotros Conectamos el coche Por la noche Y sabemos Que por la mañana Siguiente Estará la batería Cargada al 100% Les pongo un ejemplo Real Mientras estaba en Monterrey Mientras estaba Estos meses En Monterrey Yo disponía De un coche De menos de 50 kilómetros Hora de capacidad Y yo cargaba El coche Por la vida Que realizaba De cada día Ir al trabajo Ir a comprar Al supermercado Desplazarme Al centro De la ciudad Pues cargaba Mi coche Solamente un día A la semana Es decir El viernes Al salir del trabajo Conectaba el coche El sábado Por la mañana Ya tenía la batería Al 100% Y así normalmente Excepto semanas Que tenía mucha movilidad O teníamos el coche Debe recordar esto No hace falta Que carguemos Una vez Por nuestra vida Cotidiana Sabemos los kilómetros Que realizamos Diariamente Y podemos cargarlo Una vez Cada dos días Una vez Cada tres días O si somos Un comercial Que realiza Muchos kilómetros Diario Cada día Cuando llegamos Por la noche Cuando tenemos Necesidades De emergencia Acudimos A un cargador Rápido Que podemos cargar En pocos minutos Pero ya ven Que aunque hablemos De 7 minutos Los 100 kilómetros En este momento Ya hemos superado Este límite Porque las potencias Siguen aumentando Adelante Bien Aquí Hoy no entraremos Mucho en esta gráfica Y en equipo Como les he dicho ¿Cuál es el límite De potencia de carga? Pues no tenemos límite El límite Nos lo marca En el fabricante De las baterías Pero claro Si queremos superar Intensidades de carga Que superen Los 250 amperios Tendríamos que acudir Estamos acudiendo ya A mangueras refrigeradas Lo que hemos intentado Es movernos En todo un rango De intensidades O de potencias Tal como les he dicho Que irían De 50 A 80 100 kilovatios 150 Si bien actualmente Estamos haciendo Grandes Electrolineras De 350 De 350 kilovatios Pero no es para que cargue Un solo coche A esta potencia Sino que es una Electrolinera En la cual Hay muchos dispensadores Y pueden ir cargando Muchos vehículos Simultáneamente Con esta estación Transformadora Y los equipos De recarga Anexos Adelante Bien Un tema muy importante Que les quiero presentar Porque A veces esto no aparece En presentaciones O cuando hay un concurso A veces Hay diversos fabricantes Y hay un tema Si se fijan Yo les voy hablando Reiteradamente El tema de la eficiencia Porque es muy importante Clica otra vez Eduardo Clica Vale Esta es la eficiencia Es decir Para que vean Como ha aumentado La tecnología En los próximos años Los primeros cargadores De una cierta potencia De 50 kilovatios Ustedes saben Que las máquinas eléctricas Tienen Una eficiencia Óptima En la potencia nominal Pero ¿Qué ocurre En los coches? Los coches Cuando vamos a cargar A una Electrolinera De 50 kilovatios De potencia Si tenemos Totalmente La batería descargada Empezará cargando 50 kilovatios Pero a medida Que va cargándose La batería Va reduciéndose La potencia Con las tecnologías De IGBT Aquí ponía Actual Ahora sería antigua A medida que Íbamos bajando La potencia La eficiencia Si miran Las ordenadas En este aspecto Verán que Iba bajando 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 Y nos podíamos Llegar al caso Que si cargábamos A una potencia Íbamos Con nuestro coche A cargar A una Electrolinera De mucha potencia Pero estábamos cargando Solo estábamos cargando A potencia Muy baja El rendimiento Bajaba muchísimo Podría darse el caso Que casi Por cada kilovatio Que nosotros Alimentásemos Al vehículo Pues casi Disipásemos Uno en forma De calor Que sería Un rendimiento Es bárbaro Sería un rendimiento Muy malo ¿Qué ha pasado Con la tecnología Actual? Es decir ¿Por qué El equipo Que tenemos A nuestra izquierda Que es un equipo De la tecnología Más avanzada Clica otra vez Eduardo Que aparece Pues con la tecnología Actual La llamamos Tecnología Modular Porque Al ver Estos dispositivos Que cargaban Muchas veces A potencias bajas Con eficiencias Muy bajas Se ha colocado Una tecnología Muy avanzada Que hace que A medida que se va Cargando la batería Y vas bajando La potencia de carga Se va desconectando Módulos de potencia De manera que A todo El recorrido De potencias Que hay Prácticamente Nos mantenemos En una eficiencia De entre El 93 Y el 95 Por ciento Hasta llegar A la parte final Que cae Cae un poco más Pero esto ha sido Les explico esto Para que vean Que hasta con la recarga A veces Dos equipos Aparentemente Exteriores similares Si no están En las tecnologías Si no se plantea Mucho el tema De la eficiencia Nos podemos encontrar En casos En que estemos cargando Y tengamos Una eficiencia Muy mala Adelante Bien La movilidad eléctrica Antes de pasar A la parte final Que es Las infraestructuras De recarga Tiene muchos beneficios Económicos Y ambientales Esto es una transparencia Ya un poco antigua Extraída del estado De Georgia Que publicó Un grupo de científicos Es decir Usted conduce En Georgia Pues tenga en cuenta Que para recorrer 100 millas Si usted va Con un vehículo De combustión Le costará 13 dólares Y medio Si usted va Con un vehículo Eléctrico Le costará 3 dólares Y medio Entonces Es decir La eficiencia La gran eficiencia Energética Se traduce En eficiencia económica Muy importante Lo que no aparecía aquí En letras Que eran letras pequeñas Que no aparece aquí Es decir Y si además Carga En horario Nocturno Y se acoge A una tarifa Especial El coste Era un coste Tan ridículo Que era Menos de un dólar Las 10 millas Que parece increíble Se está La siguiente transparencia Y veremos Que hemos actualizado Un poco Los costes No pero espera Tira atrás Eduardo Que todavía hay la parte Y la parte de abajo Ustedes saben que Todo el día Estamos hablando De cambio climático De huella Del impacto De carbono Pues los mismos científicos Decían ¿De verdad quiere reducir Su huella ecológica? Su impacto Su impacto En carbono Pues mire Pases este A la movilidad Eléctrica Y verá Como reduce En más de un 60% Su impacto En la huella De carbono Y ya no hay que decir Que el impacto En la emisión De gases Contaminantes En ciudad Se reduce a cero Porque sencillamente Un vehículo eléctrico No tiene tubo de escape Por lo tanto No está emitiendo gases Lo único que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Es la forma En que se produce La electricidad Pero ya no es En la ciudad Que es el lugar En este momento Más crítico Adelante Bien Aquí hemos hecho Una comparativa Esto se tiene que ir Adecuando Casi cada dos meses Pero fue una comparativa Para 100 kilómetros Pues en pesos mexicanos Sería Viendo Yo creo que lo calculamos Esto Si no me acuerdo mal Debía ser En septiembre O entre julio y septiembre En Monterrey Con pesos de carburante De aquel momento Pues decíamos Para hacer 100 kilómetros Son 165 pesos Frente a unos 40 pesos Que sería Con el coste De la electricidad Sobre todo Recuerden que En México Después ya veremos Hablaremos De las ventajas Que todavía son muy pequeñas En México Que hay Pero que de promoción Que hay Si sobre todo Si se acude A la tarifa Si se coloca Un contador especial Para la recarga De vehículo eléctrico Que es algo Que ha hecho CFE Como una de las medidas Que hay Adelante Bien Este es Cómo ha evolucionado Esto Fíjese que es 2020 Estamos a 2022 La tendencia Verán que sigue Casiando cada vez Mayor Es decir Promedio Antes les decía En Noruega Ya los últimos meses Acudía que Las ventas De vehículos eléctricos Habían superado Con mucho Eran mucho más Los vehículos eléctricos Que los vehículos De combustión La explicación Es muy sencilla En Noruega Como les he dicho Pues han colocado Muchas barreras Para los vehículos De combustión Y han dado Muchas facilidades Para adquirir Vehículos eléctricos Pero tenemos Alemania Es decir Estamos en países Con Cifra Con Dos Cifras De 24 De 25 Del 10 Reino Unido El 10% En Francia El 11% En España Todavía estamos En el 4 No llegamos Al 5% En China Al 6% O en Estados Unidos Que este será Ahora Están sobre el 3% La promedio De la Unión Europea Es sobre el 10% Es decir De cada 100 vehículos Que se venden En Europa 10 en el año 2020 Eran Eléctricos Pero ya se fijan Que en función De cada país La tendencia Es que esto Está creciendo De manera exponencial Y cada año Se duplican Prácticamente Las ventas De vehículos Eléctricos O en algunos casos Ya triplicado Ello Indica Que se requiere Una gran cantidad De infraestructuras De recarga De toda la gama Que ahora veremos Si quieres pasar Bien Estas son Diversas previsiones Podríamos Tomar las previsiones De la Agencia Internacional De la Energía O de esta En este caso De Bloomberg Fíjense que estamos Lo que les decía antes 2021 2022 Aquí indica Un promedio Mundial Del 3% Pero si se fijan Sobre todo El BEV Baterie Electric Vehicles Y los IC Internal Combustion Engine Que serían Como poco a poco De una manera Bueno Más rápida De lo que Preveíamos Hace algún tiempo La movilidad eléctrica Va aumentando Para llegar Es decir Cada vez que se hace Una nueva Recopilación Estadística De estos datos Se ve que La velocidad De cambio Va más rápido De lo que Se había previsto Incluso para los Más optimistas Este sería Uno de los ejemplos Pero nos aparece En muchos países Ya han visto Que en Estados Unidos Está al 3% En México Todavía estaríamos De una situación Muy inferior En Europa Está al 10% Y en algunos países Ya ha superado Más de la mitad De ventas Que son vehículos Eléctricos Adelante Bien Muy importante Desde el punto de vista De técnicos Que estamos En el auditorio En los modos de carga Hiremos de separar Modos de carga Y conectores Con estos dos aspectos Veremos Sabremos Lo fundamental De la recarga Las modos de carga Un cargador No solamente Es un enchufe Que suministra Por su fuente O por los dos terminales Suministra energía Es mucho más que esto Cuando nosotros Conectamos Un vehículo A un punto de carga El punto de carga Primero envía Un mensaje Al vehículo El vehículo Lo tiene que interpretar Y tiene un tiempo Para dar respuesta Si todo está correcto Da la respuesta Se verifica Una serie De parámetros De seguridad Por ejemplo Que hay al tierra O la sección De los conductores Sea la adecuada Y una vez Realizado Este ensamble Si todo está correcto Empieza a cargar Si se detecta Algún problema Tanto desde el punto De vista Del cargador Como del vehículo No deja cargar El vehículo De ninguna de las maneras Este modo de carga Está diseñado Por la Comisión Electro-Técnica Internacional Hay la norma Que aparece arriba Y sobre todo Hemos de recordar Los dos modos Que están señalados Los modos de carga Porque los otros dos Eran en sus inicios Cuando se empezó Que todavía había Muchos dudas La industria automoción El modo de carga Modo 3 Que es un modo De carga Lento o semirápido Monofásico O trifásico Y que Es en corriente alterna Fundamentalmente Y el modo 4 Que es en corriente Continua De alguna manera Y que requiere Ya de En este caso De unos dispositivos Mucho más complejos Como veremos Adelante Eso sería En cuanto a modos de carga Y siguiente Los conectores Entonces ¿Qué ha ocurrido? Como la industria Se ha desarrollado A diferente velocidad En diversos países Los primeros conectores Que llegaron Aquí tenemos Cuatro tipos De conectores Que han quedado Los dos Los dos De la izquierda Son para corriente Alterna Los dos De la derecha De la parte inferior Son de corriente Continua El conector De corriente Alterna Que se está Aplicando En México Y Estados Unidos Es el El conector Tipo T1 Que es el que ven aquí Que tiene menos pines Que permite cargar En monofásico Es en corriente Alterna Y En los que quedan En la parte De corriente Continua Como una anécdota Es decir El conector Japonés Que aparece aquí Como Chademo Para que vean El significado Chademo Traducido al japonés Viene a querer decir Aproximadamente Carguemos El coche Mientras tomamos Un T Cha En japonés Es T Es decir Vamos a cargar El coche Mientras tomamos Un T Era un Símbolo Para explicar La velocidad De carga Que hay Se puede cargar Algunos coches Japoneses O sobre todo Orientales Cargaban El conector Chademo Pero actualmente Fundamentalmente Se está desarrollando Mucho más El conector Combo CCS Serían los dos tipos Es decir Los vehículos Eléctricos Ya de una cierta gama Llevan dos tomas Distintas Una toma Para corriente Alterna Carga lenta O semirápida Y una toma Para corriente Continua Cuando tenemos Una emergencia Y queremos cargar El vehículo Muy rápido Y siempre que tengamos La infraestructura El equipo De recarga Adecuado A ello Adelante Bien Como les he comentado Al principio Dentro de las barreras El reto actual Aparte del desarrollo De la De la venta De que exista Una oferta suficiente Y un precio adecuado De los vehículos Eléctricos Es el desarrollo De las infraestructuras De recarga Conjuntamente Con infraestructuras De recarga Nos aparece Una serie Hoy en día Como no podía ser De menos De utilizaciones De apps De sistemas De comunicaciones Que nos permiten Realizarlo todo Todo ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a cargar En un punto de recarga Público O privado Exterior Sea en un supermercado Sea en una estación De servicio O uno que ponga Un negocio De recarga De vehículos eléctricos Lógicamente Se tiene que identificar Qué usuario es Si está dado de alta Cuánta energía A qué potencia Ha cargado Cuánta energía Se le ha suministrado En qué horario Hora, minuto, segundo Y después poder emitir La factura correspondiente En el caso Que se facture Si bien En muchos países Para promocionar La movilidad eléctrica Durante los primeros años Han suministrado O están suministrando todavía La recarga Que prácticamente Es gratuita Entonces Aquí hay un ejemplo De una de las webs Que existen Para identificar Para que nosotros Con nuestro navegador Del coche Identificamos Donde hay puntos de recarga Qué características Si están operativos Si están cargando vehículos Podemos hacer La reserva De recarga Cuando pensamos Que llegaremos Para solucionar Todos los problemas Inherentes A las infraestructuras De recarga Adelante Bien Esta no me entendré Hoy mucho Es un tema Para profundizar Como Resumo general Decirles Que todavía En México El desarrollo De la electromovilidad Está tirando Adelante Más Desde el sector Privado Que desde El estatus Gubernamental En muchos países Hemos estado Años Discutiendo Y modificando Toda la normativa Del sector Eléctrico Tengan en cuenta En España Se realizó Una instrucción Técnica Complementaria Específica Para la recarga De vehículos Eléctricos Donde participó Lógicamente Los ingenieros Los licenciados Y las grandes Empresas eléctricas Y el gobierno Pero se modificó Hasta la ley Del sector eléctrico Y han dado Cada año Están dando Iniciativas Incentivos Para que se desarrolle La electromovilidad Por las ventajas Que les decía Eficiencia energética Aspectos económicos Aspectos ambientales Nuevas tecnologías En México Hemos Identificado Existen diversos Incentivos federales Existen Apoyos de la Comisión Federal de Electricidad Existen Incentivos Estatales Como la Extensión Del pago De tenencia Extensión De la verificación Ambiental Engomado Placas verdes Pero todavía Todavía Falta desarrollar Una Legislación Y todo un paquete De ayudas Que la mayoría De países Y en estos momentos Hemos visto que En Estados Unidos En Norteamérica El nuevo presidente Ya ha lanzado Un plan muy ambicioso Que quiere llegar A unas cifras Sorprendentemente altas Los próximos años Por lo tanto Todo ello Hace que La sociedad Y los técnicos En general Hemos de ayudar Mucho A este cambio De paradigma Y ofrecer Técnicamente Y legalmente Todas las normativas Para desarrollar Este nuevo paradigma De movilidad Adelante Ya seguiremos Hablando De este tema Porque Tendremos mucho Que intervenir Y finalmente Vamos a pasar Muy rápido Porque veo Que me estoy pasando Tiempo Prácticamente Vamos a hacer Este paseo De imágenes Para que vean Que desde el punto De vista De las Infraestructuras De recarga Tenemos todas Las soluciones A los problemas Nos hemos anticipado Que se puedan plantear Adelante Primero Lo primero Que hemos de ver Como tal Como les he dicho Tiene que existir Una gama De equipos De recarga En corriente Alterna Y una gama De equipos De recarga En corriente Continua ¿Por qué? Porque tenemos Que dar soluciones A todos los segmentos De mercado Desde la recarga Doméstica El equipo Que tenemos De la parte superior A izquierda La caja de home La más sencilla Si yo tengo Un aparcamiento En mi casa Cuando llego Por la noche Conecto el coche No tengo que hacer Muchas cosas Él sabemos Que va cargando Progresivamente Y por la mañana A media noche Por la madrugada Estará el equipo cargado Cuando yo tenga Un aparcamiento O en la empresa Y quiera colocar Muchos puntos De recarga Tengo que ir A un equipo Más inteligente Que identifique Al usuario Que se comunique Que tenga estrategias De control dinámico De potencia Como veremos Y por eso Vamos aumentando Con equipos Más inteligentes Que van desde Desde izquierda directa Desde el más sencillo A equipos De mucha complejidad En continua Pasa lo mismo Pero fundamentalmente El tema está ligado A la potencia De carga Desde equipos Que pueden cargar En continua A 25 kilovatios A equipos Que han ido aumentando Hasta aquí Aparece 150 Pero ya hace Un par de meses Hemos presentado Los equipos De 350 kilovatios De potencia Adelante Bueno Este sería Un ejemplo De todos Los concesionarios De diversos Concesionarios De vehículos A los cuales Les hemos ido Suministrando A lo largo De los años Puntos de recarga O para solucionar El problema Del usuario Que dice Bueno yo quiero un vehículo Y como lo voy a cargar Pues algunas empresas Han dado como regalo Dentro del coche Y ahí va Incorporado Este equipo Que es el de la gama Más sencillo Pero que realiza Muchísimas prestaciones Y podemos aplicar Tecnologías De control dinámico De potencia Hasta nivel individual Adelante Sí Esto sería Un ejemplo De los lugares Donde podemos colocar Un equipo e-home Es un punto de recarga Que te da mucha información Te indica Cuando está disponible Cuando está cargando Si hay alguna avería Mediante en flaseo De luces Que pueden ser Verde Azul En carga Y roja En función De los flashes Que realiza Pues vamos viendo Qué problema puede haber Y aquí hay diversos ejemplos Fíjense que en la parte inferior En la parte superior Hay una cajita Porque está Aquí hay las protecciones Obligatorias Que se tienen que colocar Que dependen de los países Que acostumbran a ser Magneto térmico Diferencial O Sobre tensiones Para dar sobre todo Seguridad Al usuario Por lo que les he dicho Porque no son expertos En electrotecnia Ni tienen que serlo Ellos Tienen que utilizar Tiene que ser tan sencillo Cargar nuestro vehículo Más sencillo Que sacar dinero En cajero automático Adelante Aquí hay más ejemplos Vamos viendo ejemplos Con diversos equipos De diversa tecnología Y vamos viendo Que poco a poco Los equipos Van aumentando En complejidad Adelante Sí Cuando entramos En equipos De nueva generación O De Con inteligencia Pues lógicamente Hemos de ir Con apps Para aplicación Para el móvil Que detecte La presencia Mediante Bluetot Solamente Nos acercamos A un punto De recarga Ya nos identifica Ya nos ve Que estamos autorizados Y podemos cargar Sin necesidad De hacer Gran complejidad O cuando Teníamos que colocar Muchísimos cargadores Que ahora verán Una estrategia Que hemos diseñado Para evitar Sobrepasar La potencia Contratada Adelante Si es que no me quiero Pasar el tiempo Esta sería una aplicación Con un poste Esta sería una aplicación En las torres Petrona Que hay Que ven que El concepto De aparcamiento Que antes Era un lugar Oscuro Con aceite Por el suelo O hasta Con telarañas Ha cambiado Radicalmente Y esto parece Casi a museo Pues estos son Los nuevos Aparcamientos Para vehículos Para vehículos Eléctricos Otro aspecto Importante En países Que son Calurosos Recuerden Que una parte Muy importante En vehículo De combustión Se disipa En forma De calor Mientras que El vehículo Eléctrico No Las pérdidas Las pérdidas Son muy Inferiores Por lo tanto La necesidad De climatizar El propio edificio Serán muy inferiores Menos costes También Adelante Si aquí Ve clicando Esto es un sistema De control Dinámico De potencia Para evitar Es decir Nosotros tenemos Una potencia Limitada Y a medida Que van llegando Coches Y tenemos Menos potencia Disponible Verán que Aquí solo nos queda 20 amperios Es decir ¿Qué hace el sistema? Pues va regulando De manera Que todos los vehículos Puedan cargar Sin que sobrepasemos La potencia máxima Disponible Que tenemos contratada Esto se le llama Control dinámico De potencia Es un dispositivo Que próximamente Esperamos Que tendremos Ya aquí Instalados Aquí en México Que tiene comunicaciones Desde luego Se comunica Con un ordenador Y con la nube Que mide El consumo Que hay del edificio Y deja La potencia Disponible Que no utilicemos En aquel momento Para realizar La recarga De vehículos eléctricos Recuerden Control dinámico De potencia Adelante Bien Esto sería Ejemplos Hemos visto Ejemplos Para cargadores Interiores Para exterior Pues necesitamos Que aguante Las inclemencias Climáticas Que aguante El cierto vandalismo Aquí vemos Pues en flotas De vehículos De empresas O un aparcamiento Que hay centenares De un aparcamiento Dentro de Oslo Ya ven lo que les decía El nuevo concepto De aparcamiento Que ya digo Casi recuerda más A un museo Que a un aparcamiento Sucio Y con aceites Por el suelo Recuerden Que el vehículo Eléctrico No tiene Cambio Es cambio Automático No lleva Aceites Es decir Es conceptualmente Mucho más sencillo Y mucho más limpio Adelante Sí Estos serían Diversos ejemplos En exteriores En zonas nevadas En zonas residenciales En ciudades El equipo para exterior Con diversas compañías Eléctricas Adelante En estaciones De ferrocarril En puertos Estos son diversos Ejemplos De los segmentos Donde Tendremos que ir Desarrollando Infraestructuras De recarga Por lo tanto Donde se generan Unidades de negocio Y trabajo Para el mundo De los ingenieros Es decir Una de las normativas Es ver Hasta qué potencia Puede instalar Un instalador eléctrico Y a partir de cuando Se necesita Un proyecto técnico Firmado por Ingeniero En este caso Adelante Este es el aparcamiento Que les decía En Estocolmo 163 puntos de recarga Desde luego Los países nórdicos Están muy avanzados En lo que respecta A la movilidad eléctrica Adelante Otra vista En este caso Y aquí Lo que les he enseñado antes Es decir De la gama De productos Que hemos diseñado Hay algunos Que han tenido Un éxito extraordinario Otros que no han tenido Tanto éxito Otros que Pero hemos aprendido La experiencia Y pues Que hemos realizado Primero era Que funcionasen Que operasen correctamente Después que Sean un equipo Compacto Elegante Sofisticado Que podemos personalizar Como verán Con nuestra marca Si soy un fabricante Automóviles Si soy un Operador del mercado Que sean inteligentes Y ya ven Que tengo recalcado Muy eficiente Este equipo Tiene la ventaja Se ha aprovechado mucho La experiencia De otros diseños Que hicimos anteriormente Que es que sea Muy fácil De instalar Y muy fácil De mantenimiento Por lo tanto Los costes En todo aspecto Se reducen Y con la formación Adecuada Tenemos un equipo Que además Es muy elegante Y que para operar Operar Desde el punto de vista De usuario Tiene una pantalla Con muchísimos idiomas Seleccionas el idioma Adelante Creo que aparece esto Lo veremos rápidamente Si aquí ven Primero Te identificas Con la tarjeta O con Con los diversos sistemas Que hay Seleccionas el idioma Te dice Donde quieres cargar Una alterna En continua Te da toda la información De recarga Te almacena Toda esta información Y lo envía Lo que es más importante Lo envía Al centro De operaciones O en este caso Al operador Del sistema Para que pueda Tener toda la información Te la pueda enviar Y pueda generar La factura Y en día Se están Realizando ya Equipos Que llega Puedes pagar Tú No tienes Que darte De alta De nada Y puedes pagar Con la tarjeta De crédito De un banco Cualquiera Adelante Estamos terminando Ya me faltan Dos minutos Claro Los equipos Tienen que estar Diseñados Para todos los Climas De todas las exigencias Este sería Un equipo Trabajando A 20 bajo cero En Finlandia Por lo tanto Tiene que ser Para climas muy fríos Adelante El equipo Tiene que trabajar Este sería Otro ejemplo De lugares Muy nevados El equipo Tiene que estar Disponible Adelante Este sería En correos De Londres En climas Húmedos Y lluviosos En este momento La fotografía Estaba lloviendo Pero saben que el clima De allí es muy húmedo Y lluvioso Por lo tanto Trabajamos con electricidad Por lo tanto Tiene que tener Mucha seguridad Y fiabilidad En climas húmedos Y lluviosos O adelante O tiene que trabajar También Sí, adelante En climas Secos Y muy áridos Esto es una ciudad De Petra En Jordania Como es patrimonio De la humanidad No permiten Que entren vehículos De combustión Por los tubos de escape Por la contaminación Por los gases Y es un equipo Estos son equipos De 150 kilovatios Aunque arriba Está cargando un coche En realidad Es para cargar Los autobuses eléctricos Que están arrollando A nivel mundial En pocos años Veremos Otro cambio importante Que es En ciudades Se moverán Con autobuses eléctricos Fundamentalmente Adelante Sí, aquí tenemos De vehículos eléctricos De vehículos eléctricos Hoy en día Ya han llegado Los primeros camiones Están viendo arriba En la foto central Un camión Ya de gran autonomía Y de gran capacidad De tonelaje Haciendo pruebas De carga Cargando diversos vehículos O autobuses Que ya estén circulando Por muchísimas ciudades Del mundo Adelante Que si estamos Vamos en tiempo Futuro ¿Qué nos depara el futuro? Muchísimas cosas Como les he comentado Pues mira Aquí tienen Primero Cargar los vehículos eléctricos Con energías renovables En vez de tener El coche al sol Nuestro carro al sol Aguantando temperaturas Después de tener que climatizarlo Podemos poner debajo Una marquesina fotovoltaica Y esta electricidad Que genera las placas Cargar nuestro vehículo O si no utilizarlo En el edificio que estemos O almacenarlo O en el futuro Fíjense aquí En la parte superior derecha Que habla B2G Vehicle to grid Es decir Si tenemos ya Estas capacidades De almacenamiento Tan elevadas Pues en el futuro Podemos utilizar En momentos de necesidad De la red Y hay países Que han realizado Contratos muy favorables A los usuarios Que en caso de necesidad Pueden descargar De la electricidad Almacenada en las baterías Para la vivienda B2Home O para la red eléctrica B2G Sacando de varios vehículos Una cantidad limitada De electricidad Pero que ayuda A estabilizar la red En frecuencia Y en otros parámetros Adelante Bien Por lo tanto Y como conclusión Prácticamente Yo les diría Que todavía Estamos en estado Incipiente Lo mejor está Por venir Por lo tanto Frente a redes Ambientales Y de calidad De aire Para mejorar La eficiencia Energética Para promover Las energías Renovables Para avanzar En el autoconsumo Almacenamiento De electricidad Segunda vida De batería Reciclaje La movilidad Eléctrica Nos acerca Cada vez más A un escenario Más sustentable Aquí pueden ver Varios autobuses Ya cargando Con equipos De 150 kilovatios Adelante Y pues Muchísimas gracias Por su atención Disculpen La extensión De alguna manera Y a partir de aquí Pues Nos sometemos Mis compañeros y yo Espero que La transmisión Ya hayan escuchado Ya hayan visto Eduardo les pasará Esta presentación Para que tengan A su disposición Y ahora estamos Pues A lo que ustedes Nos puedan preguntar Durante el tiempo Que tengamos Gracias Joan Muy amable Esperamos que nuestros Compañeros levanten La mano O nos indican En el chat Y tomen su micrófono Y puedan hacer Directamente las preguntas Gracias A su disposición Eduardo y Aarón Cuando quieran También pueden hablar Porque Y así vean Que participamos todos Y por ahí pido Los datos de contacto No sé si pueda Eduardo Compartir Datos de contacto Que de nueva cuenta Pueda Proporcion Pueda Proyectar La diapositiva Con sus datos De contacto Por favor Mientras lo hace Las demás preguntas Gracias Gracias Aro Debo Una pregunta Compañero Acerca del reciclaje De las celdas solares Efectivamente Si se pueden reciclar Realmente La celda Photovoltaica Está Derivada De 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 Parte Es Cristal Silicio Y Plásticos Entonces Existe Un procedimiento Térmico Mecánico Donde Se funde A ciertas Temperaturas Y a través De un proceso Mecánico Se separa El 80% De los componentes Y Bueno Pues sí En Chile Por ejemplo Tenemos Una compañía Fuerte Que se llama Recicla Aquí en México Como referencia Tenemos En Ciudad de México Una compañía Que se llama Reciel Y en Monterrey También Tienen Iniciativas Una compañía Que se llama Eco Recicla El cual Está Enfocada A recolección De estos Componentes Eléctrico Electrónicos Para aportar A la A la Intervención Ambiental Gracias Adelante Quien quiere Tomar la palabra A ver Jorge González Por favor Ahí está Tomando la palabra Bueno Aquí hay una pregunta Muy interesante Nos comentan Que la construcción De autos eléctricos Será más barata Que los vehículos A conducción En qué año Se podrá dar Esto Pues realmente Conforme va avanzando La tecnología También va avanzando La parte de Vamos a hablar Así De una producción Más en masa De todo lo que son Este tipo De Tecnología Se está previendo Que aproximadamente En un rango De tiempo De cinco Te dejamos de escuchar Te dejamos de escuchar Eduardo Hemos perdido Todo Sí Como no lo escuchamos Me sumo yo A lo que estaba comentando Es decir Tengan ustedes en cuenta Que en este momento La fabricación De vehículos eléctricos Todavía han empezado Los primeros diseños Y en líneas Robotizadas Pero conceptualmente Un vehículo eléctrico Es mucho más sencillo Que un vehículo De combustión Recuerden Es prácticamente Motor eléctrico Conocemos mucho La tecnología Electrónica De potencia Y Tecnologías De información Y comunicación Por lo tanto Casi todo Diríamos Una parte muy importante Estado sólido Otra parte Motores eléctricos Que conocemos muy bien Y otras tecnologías De información Y comunicación Hay diversos estudios Que hablan Que en pocos años Y cada vez Se acerca más Se produce ya La El punto de confluencia En que el vehículo Eléctrico Es igual O más económico Que un vehículo De combustión Interna Por lo tanto Solo nos falta Un poquito más De desarrollo Les he comentado La parte muy importante Del coste De un vehículo Son las baterías Las baterías De ion litio Hace unos años Estuve En Corea En los primeros años Que estábamos Desarrollando Vehículos eléctricos Y El coste Del kilovatio hora De la batería Por kilovatio hora Era mil dólares En este momento Está sobre 200 dólares El kilovatio hora Fíjense A qué velocidad Ha caído Todos los centros De investigación Del mundo Están estudiando Nuevas tecnologías De almacenamiento Y entonces Con nuevas tecnologías De Si aparecen Estas nuevas tecnologías Algunas hablan de metal aire Metales mucho más Comunes Y con menos riesgo Todavía De lo que puede tener Podría representar El litio Estamos A los inicios De un cambio De un auténtico cambio Por eso les decía El cambio de paradigma Solamente Acabamos de empezar La nueva era De la electromovilidad Aumentando un poquito más Capacidad de almacenamiento Y nuevas tecnologías Lo que nos depara Y por eso Si se fijan Después de unos años De reticencia Todas las grandes empresas De automoción Y algunas nuevas Que aparecen Han pasado A la electromovilidad Y mientras Los vehículos De combustión Pues están En una reducción Pero todavía Queda para años Por lo tanto Veremos en pocos años Este cambio Muy importante De electromovilidad En todos los países Y de aquí Que hemos decidido Crear esta Nueva empresa En México Para solucionar Los problemas Anejos Que es Los de Las infraestructuras De recarga Van apareciendo Diversas preguntas Que estoy viendo Claro Hoy no sé si Tendremos tiempo Responderlas todas Algunas Algunas aparecen Del tema Del hidrógeno Otras Aparecían He visto Algunos temas De batería De países nórdicos Tienen gran avance De uso de vehículos Entonces Yo que sí Casi que les voy a proponer Es que Nuestro equipo Vamos a Recuperar Todas las preguntas Que están ustedes Formulando por escritos Y vamos a ir Respondiéndolas Y desde luego Este contacto En este caso Que tenemos Con FECIME Con la Federación De Colegios de Ingenieros Con los cuales Me siento Nos sentimos Tan identificados Diría que Es el inicio De una colaboración Porque desde luego Los ingenieros Tenemos Mucho Muchísimo Que decir Y mucho Que orientar En este cambio De paradigma Que va Desde los aspectos Más técnicos Desde la vivienda Individual Hasta los aspectos Políticos Más altos Para ofrecer A nuestra clase Política Para ofrecerle Las soluciones Y que avancemos De una manera Fíjense Que lo que estamos Haciendo es Introducir Una tecnología De vanguardia De lo más avanzado Que pueda haber En nuestros países Y por tanto Nuestro papel Es ayudar A producir Este cambio ¿Había alguna Pregunta más? Si De las escritas ¿Alguna pregunta Que puedan formular Verbalmente? Si Si me escuchan Para una pregunta Si Perfecto Perfecto Mira este Que porcentaje En países Nórdicos Que tienen Más vehículos Eléctricos Que porcentaje De costo Tienen Comparado Con uno De combustión Interna Porque A lo mejor Allá no son Tan costosos El eléctrico Si Mire Fíjense La pregunta Es muy interesante Porque Y muy pertinente Porque hace unos años Nos planteamos Que es lo que estaba pasando Por ejemplo En Noruega Porque Noruega En un momento determinado Nos había llegado Que ya se vendían Más coches eléctricos Que los de combustión Y nosotros Nos pensamos Primero pensamos Bueno Los países nórdicos Noruega es un país Ecológicamente Muy sustentable Muy respetados Con el medio ambiente Esto es verdad También pensamos Bueno Es que esto En Los noruegos Los nórdicos Tienen tecnologías Muy avanzadas Son tecnológicamente Muy potentes Ello también es verdad Y estamos pensando Diversas cosas Y convocamos Una reunión Y nos fuimos A la embajada Para que nos explicasen Qué estaba pasando allí Pues la sorpresa Lo sorprendente Fue que El motivo De este despegue Tan extraordinario De la movilidad eléctrica En este caso En este país Lo decía En Noruega Tenía que ver Con todo lo que les he dicho Pero sobre todo Con economía Adquirir un vehículo De combustión Es más caro Que un vehículo eléctrico Precisamente Por todas las tasas Y cargas Que le han sometido Desde el punto de vista ambiental Esta era una tendencia Que poco a poco Están Asumiendo La mayoría De países Fíjense Que muchas ciudades Ya están restringiendo La utilización De vehículos De combustión Y sobre todo En momentos De alta contaminación Ya no los permiten Circular O que muchas ciudades Han diseñado Que en pocos años No circularán Autobuses Que no sean eléctricos Por lo tanto Imagínase El potencial De trabajo Que tenemos En este momento Para hacer Un cambio Tan drástico Y a estas velocidades Que se ha impuesto Entonces En varios países Si ya se está apareciendo Que el vehículo Eléctrico Representa un coste Inferior al vehículo De combustión Esto no ocurre En todos los países En muchos países Todavía Es yo diría Casi el doble El doble de caro Pero está cayendo A una velocidad Extraordinaria Esta sería Una parte De la respuesta He visto Otra pregunta Que aparecía Escrita Que era Gracias Que decía Que grado de seguridad Tienen los vehículos eléctricos Pues mire Yo les diría Extraordinaria Y por eso he insistido También En la cantidad De dispositivos De seguridad Que tenemos dentro Prácticamente Desconocemos Problemas Que se hayan producido Con vehículos eléctricos De seguridad En un viaje Que estuve En Renault En la fábrica De París De vehículos eléctricos Al regresar Me encontré Con otro ingeniero Que estaba Trabajando Por la asociación Nissan Renault Que estaba trabajando En la planta de Nissan Y este ingeniero Estás en el avión Y vas conversando Y él me Digo Pero tú ¿A qué le dedicas? Dice Yo me dedico A encender coches eléctricos Digo No serán nuevos Sí, sí Hacemos pruebas Y estamos Para determinar La seguridad Los vehículos eléctricos Pueden aguantar Una caída En un pantano A muchos metros Bajo el agua Para que no pase nada Perforan La batería Con una barra De acero Para ver Que la seguridad Que tiene la batería Han hecho Todo tipo De pruebas Y La realidad Es que Ya con Algunos millones De vehículos eléctricos Que están circulando Por el mundo Prácticamente No tenemos A nivel de seguridad De usuario No tenemos Otros problemas Que no sean Los típicos De colisiones De accidentes Pero la tecnología Eléctrica Se ha desarrollado Con un nivel De seguridad Porque en principio Los fabricantes De automóviles Que sobre todo Procedía del mundo De ingenieros térmicos Desconocían mucho La parte eléctrica Y estaban Muy inseguros Con ello Y por lo tanto Producieron Normas Redundantes De seguridad Con la movilidad Eléctrica Esto desde luego Nos ha beneficiado Es otro aspecto Muy importante Desconocemos Que haya habido Accidentes Graves Propios De Que sea De movilidad Eléctrica De movilidad Lógicamente Esto no lo podremos evitar O como la ocupación Del espacio ¿Alguna pregunta más? Lo que decían Ya digo Analizaremos Hemos de analizar Todas las preguntas Que nos han enviado Por escrito Y Yo quiero hacer una pregunta Si me lo permiten ¿Cómo no? Adelante Sí Mi nombre es Salvador Melgoza Soy del CIME Querétaro Por ahí puse Una pregunta En el chat Pero no se ha No se ha respondido Se refiere A A si Pudiera ser Una Una especie Comparativo Ligero Por supuesto Sobre la La movilidad A través de hidrógeno Y la movilidad A través de energía eléctrica Porque Pues sabemos Que incluso Hay trenes Funcionando Con hidrógeno verde En Europa Entonces pues Quisiera saber Algo sobre eso No se si pudiera Contestar Por favor Muchas gracias Desde luego Es una pregunta También muy interesante Y que Desde el mundo De la tecnología Y de la técnica Hemos de estar Muy atentos A cómo Evoluciona Por mi vida profesional Como los he indicado Yo he trabajado Muchas veces Con temas Ligados al hidrógeno Mis compañeros Saben que yo No soy Por el conocimiento No soy muy amante De la tecnología Del hidrógeno Ni del hidrógeno Que se llama verde Tendríamos Tiempo Tendríamos que Platicar Largamente Sobre el tema Es evidente Que hay algunas Grandes marcas Mundiales Que han optado Y se han gastado Muchos millones De dólares Para desarrollar La 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 tecnología En movilidad De células De combustible Yo les explico Como les he dicho Soy de la politécnica Yo terminé los estudios En el año 73 Y me encariñé Con el hidrógeno Y con las células De combustible Pero yo terminé Mis estudios En 1973 Algunos de ustedes Seguro que no habían nacido En mi vida profesional Intenté en algún momento En una utilización De un radar meteorológico Colocar No teníamos problema De presupuesto Células de combustible De una potencia Que necesitábamos Alrededor de los 50 Kilovatios De potencia Para hacer funcionar El radar La verdad es que En aquel momento De esto No hace ya tantos años Esto debía ser El 2005 2006 No conseguí Obtener Un fabricante Que me ofertase Para instalar En un lugar Alejado De la montaña De este radar Meteorológico Y finalmente Tuve que acudir A un sistema convencional De un gas licuado Con un grupo Diríamos Electrógeno Para colocar Se ha desarrollado En este momento El hidrógeno verde Saben ustedes Que hasta la Unión Europea Muchos países Están invirtiendo Muchísimo Pero hasta allí Donde yo conozco O sé Hay un problema De lo que les he comentado A lo largo de la charla De eficiencia energética Nos pasa algo similar Con la tecnología Nuclear de fusión Estos días Ha sido noticia Si yo para obtener Una unidad de energía Tengo que consumir Dos o tres unidades De energía El negocio Diríamos Es ruinoso Desde el punto De vista tecnológico Que es posible Hacer funcionar Vehículos con hidrógeno Es una realidad Obvia Hay diversas Grandes empresas Del mundo De la movilidad Que están utilizando El problema Es la eficiencia Tecnológica O energética Y el otro Es la eficiencia Económica ¿Qué costes Nos va a representar? Y si hace unos años Parecía que Las dos tecnologías La tecnología De almacenamiento De electricidad Con baterías Y la tecnología De hidrógeno Estaban a la par La realidad Hoy en día Es que La tecnología De baterías Ha evolucionado Tanto y tan rápidamente Que la tecnología Del hidrógeno Sigue siendo Todavía una tecnología Potencial Lo último Que yo he leído Sobre el hidrógeno Y ya ven que yo soy Un poco escéptico Al respecto Es que Los resultados Ya no económicos Sino tecnológicos Dan mucho Que desear Y por lo tanto Yo me temo Que tenemos Para años Tenemos ventajas De la movilidad Eléctrica Sin todavía Desarrollar Una nueva tecnología De baterías Como entra Una nueva tecnología De baterías De mayor densidad Energética Y de menor coste Desde luego Se va a disparar A unos niveles Increíbles Del tema De la electromovilidad De autos de hidrógeno Ahora aparecía Un post Colocado Que decían No hay autos Sí que existen autos Existen algunos autos Que funcionan Con célula de combustible Que El recurso primario Es metano Por lo tanto Es gas natural CH4 Pero ya Lo que les comentaba Yo hace unos años Dirigí Unos cursos Especializados De eficiencia energética De todas las tecnologías Invitaba A los A los investigadores Principales Y en aquel momento Nos vinieron Personas Del grupo De gas natural Que habían Trabajado mucho Estaban trabajando En hidrógeno Y en aquel momento La conclusión Del curso Fue Que todavía Faltaba Años Para desarrollar Por el tema De eficiencia energética Y de costes Económicos Por lo tanto Como síntesis Les diría Tenemos unos años Por delante Con la tecnología Existente De movilidad Eléctrica De almacenamiento De electricidad En baterías Que no se desarrollaron Para los vehículos Se desarrollaron Para los celulares Y para los ordenadores Muchas gracias Joan Amables Gracias a Broadway Y gracias a Todos quienes Participaron El día de hoy Agradezco También Aquí en México Al representante De Broadway Gracias Ingenieros Muy amables Queremos Hacerles Extensiva La invitación A todos Para que participen En nuestro curso Que va Este A realizar Broadway Para nosotros En FECIME Eduardo Alvarado Muchas gracias Y pues Si existe Algún otro comentario Bueno ya Tomarán nota Ahí en Broadway Y les harán Llegar sus comentarios Dejo de grabar Al contrario Gustavo Muchas gracias